Salud Saludos amigos de Youtube, bienvenidos sean al Templo de Salmón, un espacio dedicado al estudio y la comprensión del conocimiento ancestral. Mi nombre es Eli Paredes y el día de hoy quiero compartir con ustedes ese lenguaje maravilloso y sagrado que nos dejaron los ancestros, los antiguos vikingos. Y no es nada más y nada menos que las runas. Las runas son ese lenguaje mágico natural que usaban estas personas, estas personas de la antigüedad, nada más y nada menos que para la comprensión de lo natural. Son ciclos de la naturaleza que a través de estos símbolos tallados en piedras, en construcciones y en árboles lograban entremezclar la cultura con la magia. Cuando hablamos de runas siempre nace la curiosidad a ver qué se esconde detrás de estos símbolos, qué está detrás de cada escritura, de cada línea tallada en las piedras de aquellos tiempos. Cuando analizamos el lenguaje rúnico y lo miramos siempre hay ese llamado de la curiosidad. Pues bueno, si bien es cierto la palabra runa, cuando la llevamos a su traducción original quiere decir misterio. Misterio lo oculto, aquello que no vemos, aquello que el otro humano no puede percibir. Cuando estudiamos la mitología nórdica un poco y todas aquellas raíces de Escandinavia, nos encontramos con este alfabeto maravilloso y yendo un poco más allá, nos entremezcla con aquellas leyendas de dioses, de batallas entre los dioses, ok? Y que como no es por casualidad, pues vemos la analogía que presenta con otras culturas incluso como la griega, ok? Y los cultos mitrales, fíjense lo siguiente, la palabra runa propiamente derivada del escandinavo representa lo que no vemos, lo que está escondido ahí en la naturaleza, aquello que no podemos percibir, pero que allí está. Si bien es cierto, la mitología nos dice que Odín, Odín según los nórdicos es el padre de todo lo creado, el dios de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, se sacrificó a sí mismo, se automólo y colgó del árbol del mundo, fíjense bien esto, por nueve días, del fresno que cubría todo el mundo. Colgó por nueve días y a través de ese autosacrificio, desveló todo el lenguaje universal y vio todo cuanto existía y recibió el lenguaje de las runas. Se dice que Odín no fue creado, él siempre estuvo allí y él contemplaba el mundo, pero que luego de su ceguera se automólo y recibió este lenguaje de las runas. Estudiando un poco más a fondo, analizando mucho más a fondo la información propia de lo que son las runas, nos damos cuenta que todos son una secuencia de simbología que si bien es cierto tocan el inconsciente humano. Todos estos símbolos, estos dibujos, incluso la misma mitología, no es más un compendio simbológico del hombre. Si lo vemos así, vemos al hombre en su búsqueda de su interior, de su interno, de esa esencia, que tanto busca para encontrarse a sí mismo. Y si vemos el ejemplo de lo que hizo Odín, pues nos vamos a las runas y encontramos la respuesta. Ahora bien, las runas fueron utilizadas desde el principio de los tiempos. Si nos vamos a sus orígenes, pues nos remontamos al año 200 a.C., cuando todas estas culturas nórdicas, escandinavas, entre ellas empezaron a usar este lenguaje, nació este lenguaje, pero que por supuesto ya venía transmitido de generación en generación de maestro a discípulo, que no se le permitía a cualquiera usarlo, simplemente en un lenguaje secreto que se transmitía de boca oído. Cuando nos vamos a esta posición de lo que es el lenguaje en la historia, vemos que el lenguaje rúdico cae en una fase de desconocimiento hacia el humano común y corriente. Poco tiempo después fue empleado, ya por los pueblos vikingos, para el ganado, las cosechas, todo eso. Pero, ¿dónde está oculto ese conocimiento mágico que poseen las runas? Si nos vamos a la literatura nórdica, encontramos los edas y las sagas, ¿ok? Toda esa literatura basada en prosas, en poemas, que de alguna manera nos revelaban el misterio, como que el guerrero que desee usarlas, debe evocarlas, debe cantarlas, debe visualizarlas. Si vemos y analizamos bien esto, nos damos cuenta que estamos yendo mucho más allá. Estamos yendo a tomar un símbolo y proyectarlo mentalmente y a través de ello conciliar con una energía, algo que está oculto en la naturaleza, ¿ok? También estas sagas nórdicas nos hablan de la manipulación de los elementos, ¿ok? De cómo cada runa se enlazaba con cada elemento. Y por supuesto, en las diferentes sagas de Odín, encontramos que son tres grandes grupos de runas, ¿ok? Y encierra todo lo que es el Fupark. El Fupark viene siendo algo así como que el abecedario mágico, ¿ok? El compendio rúnico que nos deja el dios Odín. Bien, cuando analizamos el Fupark, o sea, ese alfabeto, nos damos cuenta que desde que comienza hasta que termina hay una secuencia y que no todas son iguales, que cada una varía en letras, símbolos, tonos, colores, incluso en vibratos, en tonalidades vocales, ¿ok? Vemos toda esa variación entre cada una. Ahora bien, cuando nos vamos a las sagas de Odín, vemos que el conocimiento rúnico lo divide en tres grandes pilares. Nos dice que hay runas blancas, runas negras y runas neutras. Cuando vemos estas runas blancas y estas negras, vemos esa típica alegoría de el bien y el mal, o lo positivo, lo negativo, los dos colos de la materia. Cuando miramos todo el conocimiento rúnico, pues nos damos cuenta que son identificadas con dioses de la mitología. En las runas blancas encontramos las runas de Freya, ¿ok? En las runas negras encontramos las runas de Agal, y en las runas neutras encontramos las runas de Pil o de Thor, el guerrero. Pudiésemos identificarlo con el hombre, ¿ok? Entonces vemos que ellas nos encierran también en el misterio de la vida. Vemos al hombre, vemos la luz y vemos la oscuridad. Cuando nos vamos al principio del alfabeto rúnico y lo estudiamos, nos damos cuenta que Fu Park quiere decir la fuerza del guerrero, la fuerza con que el guerrero inicia la batalla. Es una similitud que incluso el culto wikano lo trae a acotar como la fuerza con que el ser nace para cumplir su trabajo en la tierra. Cuando vemos el Fu Park nos vamos a las seis primeras runas del alfabeto y encontramos la runa Feur o runa Fa, que es la primera. Encontramos la runa Urus, Ur, ¿ok? Encontramos la runa Thor o Dor o Turijás, como lo llamaban los antiguos escandinavos. Y pasamos luego a la Amsus, la runa de la voz, de Odín, ¿ok? La runa de la comunicación. La runa del movimiento, Rita o Raido, como la llamaban ellos también. Y la runa que lo involucraba y lo sellaba todo con la luz del sol, que era la runa Keinas o Ken, la runa que envolvía el todo. Entonces vemos como Feur era el origen y que Ken o Keinas era el fin. Era como que el origen del hombre era llegar a la luz, ¿ok? El hombre nacía para volver a esa fuerza que lo creó. Vemos como dentro de ella se empieza a entramar todo este conocimiento, simbólico, pero muy parecido, muy similar a todos estos estudios. El tarot, que como vemos también viene de los principios de la humanidad, desde los orígenes humanos, los grandes eruditos estudiados. Y pues bien, cuando hablamos de runa, se nos viene a la mente también ese conocimiento del polo vikingo, esa barbarie o esa fuerza guerrera que los impulsaba, que más que otras civilizaciones que se iban a la parte digamos que táctica en la parte de la guerra, vemos que los vikingos eran más espirituales. Ellos tenían preceptos de cuándo luchar. Era como una conexión perfecta con la naturaleza a la hora de ejecutar sus acciones. Entonces, usaban el lenguaje rúdico para cosechar, para cultivar, para sanar incluso. El mitos y grandes sabios maestros de este conocimiento sabían que una runa mal puesta podía muchas veces en una enfermedad ocasionar más daño que el bien que podían generar. Entonces, vemos cómo se mezcla en la vida cotidiana de estas personas y cómo queda exiliado en el tiempo, mudo en el tiempo, este conocimiento rúdico y que es tan valioso. Bien, vemos que estas fuerzas de guerra nórdicas sabían conciliar con el cielo sabían que una runa mal grabada en la batalla de pronto no podían volver a su hogar o qué es lo que ellos llamaban el Valhalla o podían viajar rápidamente al inframundo. Esconde todo esto que incluso se relaciona con portales, con el uso de portales, con el uso del tiempo. Y bueno, por algo la mitología nos dice que era el árbol del mundo. Cuando nos hablan del árbol del mundo nos damos así como que una... Entra como esa curiosidad, esa relación con el árbol de la vida que nos hablan los libros bíblicos. Y pues, no es más ni nada menos que un mismo conocimiento expresado a través de diferentes libros. También encontramos el trabajo de la magia rúnica en las culturas como la celta, ¿ok? En todos estos pueblos anglosajones que de un modo u otro heredaron todo este conocimiento que les hablaba de la comunicación con elementales. También las sagas nórdicas de Odín nos hablan del conocimiento de los reinos de la naturaleza. Aquí entramos a hablar de los reinos del agua, los reinos del aire, de la tierra y del fuego. Nos habla de que hay runas que nos ayudan a contemplar las grandes inteligencias del fuego, como lo son las salamandras, de la tierra, como lo son los gnomos, del aire, como los silfos, y del agua en las hondidas, que todo aquel que manejara el conocimiento rúnico sería capaz no solo de comunicarse con ellas, sino también de dominar estas fuerzas y poder ordenarles incluso. Pero había una advertencia en todas estas salas. Aquel guerrero que usase malamente el lenguaje silencioso de la naturaleza que se apaña las consecuencias que obtendrá por sus otros. O sea, vemos acá como todo ese conocimiento, todo ese trabajo, todo ese legado tiene un precio si es mal usado. Muy bien, cuando nos vamos al alfabeto neorrúnico, cuando salimos de todo el conocimiento antiguo a las runas un poco más actuales, nos venimos a la Edad Media, vemos que se introducen otros tipos de runas también. Se introduce el lenguaje vulcano, se introducen las runas en blanco que representaban el karma, el karma de la humanidad, el karma del hombre. Aquello que el hombre desconocía, pero que una vez tomando conciencia, dominaba para no seguir generando oscuridad en su vida y continuar el camino a su excelencia personal. Entonces vemos como el pueblo nórico nos hereda el lenguaje rúnico, como ese misterio que nos entrega la naturaleza, pero hacia el crecimiento del hombre, hacia la búsqueda de su verdad, de dónde viene, hacia dónde va y el mundo que está acá. Posteriormente pues nacen otros cultos, otros cultos incluso neonósticos, a través de la historia del mismo cristianismo, vemos como todos estos símbolos fueron colocados en vestimentas, en puertas de iglesia, las mismas construcciones tenían la forma de que estos símbolos le daban más estabilidad, generaban más armonía. ¿Y cómo fue implementado por otras culturas? Vemos que ya se, hay un lenguaje completo que nos muestra posiciones, cantos, mantras con cada una de estas, visualizaciones, colores con las que podemos extraer todo el conocimiento mágico y maravilloso que guarda, que estoy más que seguro que el pueblo nórdico también usó en sus tiempos contra enfermedades, contra maleficios, contra situaciones de gran adversidad, incluso para predecir el futuro. Una herramienta que fue implementada mucho para saber cuál era el mejor momento para ir a la batalla, cuál era el mejor momento para estar en ayuno o estar en completa calma, o cuál era el mejor momento para cosechar, cuál era el momento para sincronizarse incluso con las estaciones, con el tiempo y el espacio. Cuando nos centramos en todo el compendio de magia rúnica, comprendemos que hay un antes y un después. Nos hablan de las runas aproximadamente unos 2.300 años atrás, pero luego nos dicen que las runas vivían ya con el mundo, venían de civilizaciones mucho más allá y podemos encontrar en nuevas investigaciones, en fotografías arqueológicas, en bastantes yacimientos arqueológicos. ¿Cómo es esta runa? No solo aparecen en la cultura nórdica, sino también en restos de civilizaciones perdidas, restos de civilizaciones sumerias incluso. Así que este lenguaje nos esconde mucho más allá. Muy bien, yo acá les mostraré, las runas son muy fáciles de tallar. Nosotros mismos podemos construirles. Es importante siempre que indaguemos sobre estos lenguajes, hacerlo con mucho respeto, hacerlo con mucho amor y mucha paciencia, ya que no es nada fácil. Y tallarles todo un arte, incluso en piedras, en troncos, en madera, ¿ok? Hay que tener... es un arte, es un arte. Y sí tiene ese simbolismo siempre mágico que nos envuelve incluso al modo de tallarlas, de hacerlas. Acá les mostraré, yo he hecho mis propias runas, y de verdad que es una experiencia maravillosa. He estudiado lenguaje runico de hace aproximadamente unos ocho años. No me considero mago runico ni nada de esto. Tan solo, cada día busco indagar en este lenguaje para encontrarme a mí mismo, para generar en mí esa enseñanza del crecimiento personal con que ellas pueden ayudar, al igual que cualquier otro elemento esotérico, que puede ayudarnos a buscarnos a ese despertar de conciencia, a una visión nueva de la humanidad, ¿ok? Y las runas guardan ese lenguaje que nos permite abordar la armonía con lo natural, ¿ok? Las he tallado en arcillan bruto, ¿ok? Hay muchas maneras de hacerlas, se pueden hornear, se pueden pulir, hacer en piedra pulida, ¿ok? Se puede tallar en madera. Hay muchas formas, muchas formas. He visto incluso hasta en semillas de plantas menos grandes, donde hay personas que las tallan y pues son hermosísimas. Y solamente de verlas ya generan una impresión, algo que nos dice que hay un más allá. Como pueden ver, acá, esta es una de mis runas talladas, la runa Fav, ¿ok? La runa Labus, ¿ok? Me he dedicado a tallarlas todas, busco trabajar con cada una, meditar sobre ellas, ¿ok? Y de verdad que sí tienen esa, conservan esa esencia mágica. Eso que a nivel mental proyectamos y a través de un símbolo, de algo, se hace realidad, ¿ok? Lo que quiero decir es que es un símbolo, pero que su vibración se encuentra en nuestro inconsciente mental. Cuando empezamos a estimular aquello, todo el poder creador, todo ese poder creativo que tenemos, y manta el ambiente, nuestra vida, nuestro día a día, de esas fuerzas que poseen estos símbolos, ¿ok? De verdad que es maravilloso estudiarlo, ¿ok? Acá tengo textos también que se los voy a recomendar, La magia rúnica para todos aquellos que quieran comenzar el estudio de este lenguaje mágico y maravilloso. Es un libro de Marimur, ¿ok? La magia rúnica. Ella habla mucho sobre los enigmas que exponde este lenguaje. Y es un muy buen texto introductorio para todos aquellos que quieran empezar el estudio de las lunas, ya que acá habla desde la mitología, o sea, nos muestra desde toda la historia de Odín, de la guerra entre los dioses, el nacimiento de Thor, todo el trabajo de Freya con la naturaleza y pues todo esto, ¿no? Y hay una parte, una sección, pues que nos habla de los cánticos, de los cánticos que hay que realizar para despertar todas esas fuerzas mágicas que están en nosotros al estudiar este lenguaje, ¿ok? Y siempre hacia la luz, siempre hacia el bien. Recordemos que un gran poder requiere una gran responsabilidad y no debemos hacer a otros lo que no quieres que hagan aquí. Para estudiarlo se necesita de verdad paciencia, constancia, no solamente es hermoso estudiar el lenguaje, sino también toda la historia, ¿ok? Que tiene el culto rúnico. Y que nos liga a toda esta, digamos que serie de conocimiento, serie de aprendizaje que nos traen las culturas escandinavias con las que son el lenguaje rúnico, ¿ok? Y bueno, quería traerles esto porque de verdad es un conocimiento hermoso. Hay muchas personas que poco encuentran información sobre runas. A veces intentan cada vez ahondar más sobre el conocimiento rúnico y les cuesta conseguir información detallada. Y bueno, poco a poco iré trayéndoles significado. Espero que les agrade un poco la información y pues si tienen alguna duda me pregunten, me escriban, ¿ok? Y si desean que amplifique algo más de esta información, algo más sobre los tipos de runas, y hablamos de las luminosas, de las runas negras, de las runas negras, ¿ok? Y su significado a fondo, posteriormente seguiré con ustedes entregándoles todo este conocimiento útil, muy útil para el crecimiento personal. Y bueno, amigos de YouTube, sin nada más que decirles, pues... Este es el templo de Salomón, un lugar para el conocimiento perdido de la humanidad. Yo soy Elí Paredes y nos vemos. Siempre estuvo allí y él contemplaba el mundo, pero que luego de su ceguera se autoenmoló y recibió este lenguaje de la runa. Estudiando un poco más a fondo, analizando mucho más a fondo la información propia de lo que son las runas, nos damos cuenta que todos son una secuencia de simbologías que, si bien es cierto, tocan el inconsciente humano. Todos estos símbolos, estos dibujos, incluso la misma mitología, no es más que un compendio simbológico del hombre. Si lo vemos así, vemos al hombre en su búsqueda de su interior, de su interno, de esa esencia, que tanto busca, busca para encontrarse a sí mismo. Y si vemos el ejemplo de lo que hizo Din, pues nos vamos a las runas y encontramos la mágico natural. Usaban estas personas, estas personas de la antigüedad, nada más y nada menos que para la comprensión de lo natural. Ciclos de la naturaleza, que a través de estos símbolos, tallados en piedras, en construcciones y en árboles, lograban entremezclar la cultura con la magia. Cuando hablamos de runas, siempre nace la curiosidad a ver qué se esconde detrás de estos símbolos. qué está detrás de cada escritura, de cada línea tallada en las piedras de aquellos tiempos. Cuando analizamos el lenguaje rónico y lo miramos, siempre hay ese llamado de la curiosidad. Pues bueno, si... ¡SALUDOS! 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 Saludos amigos de Youtube, bienvenidos sean al Templo de Salmón, un espacio dedicado al estudio y la comprensión del conocimiento ancestral, mi nombre es Eli Paredes y el día de hoy quiero compartir con ustedes ese lenguaje maravilloso y sagrado que nos dejaron los ancestros, los antiguos vikings y no es nada más ni nada menos que las runas, las runas son, es el lenguaje de la palabra runa cuando la llevamos a su traducción original quiere decir misterio, misterio lo oculto, aquello que no vemos, aquello que los humanos no puede percibir, cuando estudiamos la mitología nórdica un poco, ok, y todas aquellas raíces de Escandinavia, nos encontramos con este alfabeto maravilloso y yendo un poco más allá, nos entremezcla con aquellas leyendas de dioses, de batallas entre los dioses, ok, y que como no es por casualidad, pues vemos la analogía que presenta con otras culturas incluso como la griega, ok, y los cultos mitrales, fíjense lo siguiente, la palabra runa propiamente derivada del escandinavo representa lo que no vemos, lo que está escondido ahí en la naturaleza, aquello que no podemos percibir, pero que allí está, si bien cierto la mitología nos dice que Odín, Odín según los nórdicos es el padre de todo lo creado, el dios de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, se sacrificó a sí mismo, se automólo y colgó del árbol del mundo, fíjense bien esto, por nueve días, del fresno que cubría todo el mundo, colgó por nueve días y a través de ese autosacrificio desveló todo el lenguaje universal y vio todo cuanto existía y recibió el lenguaje de las runas, se dice que Odín no fueras lucas, fue creado el sistema